Hola y bienvenidos a un programa más de Lunes de Letras, el podcast donde para todo hay una primera vez. ¿Qué tal estáis todos? ¿Algo reseñable que me queráis contar esta semana? ¿Súbditos? Yo quiero especificar que los programas 6, 13, 14 y 15 todavía no tienen dislike. Que cada uno haga con esa información lo que le plazca. El pensamiento lleva a la herejía y la herejía debe llevar al castigo. ¡Oh Dios mío, una bruja! ¡A la ojera! Antes de empezar, me gustaría dar la bienvenida a la invitada del programa de hoy, Saffo de Lesbos. Saluda a nuestros queridos y amados oyentes. Hola a todos. Bueno, después de ya los saludos iniciales, para el programa de este lunes vamos a hablar de un tema peculiar que ha creado mucha controversia a lo largo de la historia. Estoy hablando de la Inquisición Española. Y para empezar, vamos a poner un poco en contexto todo este tema. Así que, como buen historiador, Winston nos va a hablar un poquito de ella. Nada chicos, el término de Inquisición o Santa Inquisición va a hacer referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. Hay que diferenciar dos tipos de Inquisiciones. La Inquisición Medieval y luego la Inquisición Española. La Inquisición Medieval se va a fundar a finales del siglo XII en la zona de Languedoc, al sur de Francia. Va a estar controlada por los papas y su objetivo va a ser acabar con cualquier tipo de herejía. Se inició con los cátaros, pero luchará contra cualquiera que se den en las zonas sobre todo del Mediterráneo, sur de Francia, norte de Italia. En el siglo XIII llegará a Aragón, siendo la primera Inquisición Estatal. Y ya en la Edad Moderna, con la unión de Aragón y Castilla, se conocerá como Inquisición Española, pasando a ser una Inquisición Estatal. ¿En qué se diferencia entonces Winston, la Inquisición Estatal Castellana, de la Inquisición Medieval? ¡Oh! Muy fácil. La Inquisición Medieval dependía directamente del Papa. Mediante la Inquisición Española dependía de los Reyes Católicos. Era una institución común a todos los españoles y españolas. Debemos decir, chicos, no se supo nada de la Inquisición en Castilla hasta el siglo XV. ¿Por qué? Porque Castilla había estado habitada por un montón de culturas, un montón de etnias, que convivían en una relativa paz y armonía. Musulmanes, judíos, católicos... Habían llevado bien a lo largo de la Edad Media. Y tenemos que comentar que los objetivos de la Inquisición no eran religiosos, sino sociales. La Inquisición Española quiso acabar con los judíos, pero sobre todo quiso mantener el orden social establecido, es decir, los estamentos medievales. Y ahora vamos con los ricos, muchachos. Los datos, lo que os gustan a vosotros, la jauja. Y aquí voy a defender la Inquisición Española a cal y canto. Diré que las muertes por la Inquisición en la península ibérica fueron muy inferiores a las que se produjeron en toda Europa por las guerras de religión. Citaré algunos datos con los que os quedaréis con la boca abierta. Para comenzar, en Alemania, desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XVII, algunos autores llegan a nombrar a 9 millones de víctimas, algo que es casi imposible en una sociedad de unos 20 millones de habitantes. Pero sí que es cierto que todos coinciden en torno a 3, o la inmensa mayoría. En Francia, en cambio, en las guerras de religión del siglo XVI, serán asesinadas 3 millones de habitantes en una población de 16 millones. Lo que diferenció la integrancia religiosa de los territorios de Castilla respecto a otros países europeos es que los reyes católicos sí institucionalizaron esta persecución mediante el santo oficio. Para que nos hagamos una idea, se calcula que sólo el 3,5% de las personas juzgadas por la Inquisición fueron condenadas a muerte y únicamente el 1,8% de ese 3,5% fueron los asesinados. Durante los 350 años de existencia, el señor Geoffrey Parker habla de que se asesinaron en torno a 5.000 o 10.000 personas. Sea como fuere, las cifras distan mucho entre España o Castilla, mejor dicho, y el norte de Europa. Más distan aún en la brujería, muchachos. Más distan aún en la brujería. Wolfgang Beringer afirma que en Europa se asesinaron en torno a 40.000 y 60.000 brujas. Solamente 500 de ellas fueron asesinadas en España, Portugal e Italia. La brujería no pertenecía al Mediterráneo. Mientras que en Francia fueron asesinadas 4.000 y en Alemania hasta 25.000. La Inquisición es consecuencia de la querida leyenda negra española. Yo tengo una pregunta para ti y espero no ponerte en un aprieto y si es así, te fastidias. Antes has dicho que 3,5% de condenas y solo en 1,8% fueron asesinados. ¿Y el resto? ¿Qué pasó con ellos? ¿Se liberaron o...? No, se hacían juicios, se torturaban. A ver, no había muertos. Torturas sí que se llevaban a cabo, ¿de acuerdo? Tenemos que entender que la edad moderna no es como en la actualidad. Entonces, torturas sí que se llevaban a cabo. Pero normalmente se les absolvía o por faltas de prueba o porque pagaban sus pecados en dinero. Vale, vale. Muchas gracias por la info. Yo voy a hacer mi aporte de rigor. La Inquisición, ¿de qué dónde es? De Francia. Ya cada cual que piense lo que quiera. Tu obsesión con Francia es alucinante. Yo tiro para mi terreno siempre. Pues yo voy a seguir con Francia. Hace un pequeño comentario. La noche de San Bartolomé se gestó en una boda. En la boda de la reina Margot, con el que luego sería Enrique IV de Francia. Enrique era príncipe navarro, hijo de Juana de Albrecht, que se había convertido al protestantismo por influencia de su madre Margarida Navarra. Y Enrique era protestante y se casó con una princesa católica. Entonces, esto os podéis imaginar que no gustó nada al seno de las familias reales y tampoco de la población. Y cinco días después de la boda, se produjo el atentado de Coligny, que era un pez gordo del ejército. Lo tiraron por una ventana, murió defenestrado y se dio una toma por culo. Y empezaron a pasar protestantes por la guillotina a uno, pero vamos, se acabaron con un montón. Un golpe de hacha en aquella época. Pero mira, ahora que dices lo de la matanza de San Bartolomí, para demostrar que me lo sé, Enrique IV, después de semejante masacre, cuando tuvo que llegar al poder, se tuvo que bautizar al catolicismo por obligación porque si no no iba a reinar. Y en el año 1598 firmó el edicto de Nantes que permitía la libertad religiosa, para que en el 1688 su nieto Luis Cáptor se dijera, no, 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 aquí católicos protestantes, ¿no? Y fue Enrique IV, el que cuando se convirtió al cristianismo afirmó, París bien vale una misa. Aquí Winston fue su normal y quería decir católicos, no cristianos. Y entonces llegó un fanático protestante y se lo cargó. Spoiler. Perdón, católico, un fanático católico, Rabayak, se lo cargó en su carruaje. Bueno, pues puestos en contexto, ¿qué os parece si pasamos a los personajes de la Inquisición? Y aquí creo que Eigo nos va a poner un poquito en conocimiento. Sí, pero un poquito, unas pinceladas así sobre dos personajes importantes, dos inquisidores que, si no recuerdo mal, son los primeros, uno de Aragón y el otro el inquisidor general, digamos, ahí el más grande que estuvo arriba de todo, ¿no? El primero fue Pedro de Arbues, nacido en Épila en 1441, que estudió filosofía, probablemente en Huesca. Me gusta este dato porque por lo visto no se sabe ciertamente dónde estudió. Y en 1469 ingresó en el Colegio Mayor de San Clemente de Bolonia. Fue catedrático de filosofía moral en la Universidad de Bolonia durante el periodo de 1471 y 1474. Y en 1474 fue ordenado sacerdote y poco después canónigo del aseo de Zaragoza. Diez años más tarde se cruzaría con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición de Aragón para que Tomás de Torquemada, nuestro gran amigo, delegara en él la dirección de la Inquisición aragonesa. Puesto que esto al pueblo llano le hizo mucha gracia, nada de esto, decidieron a asesinar. Vamos a matar gente que nos gusta al pueblo llano también. El caso es que ni para asesinar eran buenos, por lo visto, porque lo intentaron dos veces, fallaron y, bueno, pues a la tercera va la vencida. Y en la noche del 14 de septiembre de 1485, ocho hombres le acuchillaron en el cuello porque por lo visto sabían que llevaba una malla en el torso. Entonces esto de ponte el cinturón protege tu vida, en ese caso era ponte la cota de malla que también protege tu vida, ¿no? Bueno, el caso es que detuvieron a los asesinos y cantaron que fueron contratados por un grupo de comisos. A uno de los asesinos le cortaron las manos y las clavaron en la puerta de la diputación. Tras esto fue arrastrado a la plaza del mercado, donde fue decapitado y descuartizado y los trozos de su cuerpo colgados por las calles de la ciudad. Yo quería puntualizar una cosa que te he comentado antes, que si alguien va al aseo, al aseo de El Salvador, la catedral de Zaragoza, la tumba de Pedro Arbues, que es santo, por cierto, San Pedro Arbues, está a los pies del retablo del altar mayor, con ese retablo renalcentista precioso. Y decían que cuando lo enterraron allí, que de la tumba, que salía sangre. O sea, lo enterraron donde lo mataron, a los pies del altar, y que lloraba sangre. Y esas cosas místicas. Y espérate, porque esto es curioso, porque en una de las visitas guiadas que hice yo en Zaragoza, pasando por la SEO, tenía un grupo de visitantes de ya avanzada edad y eran muy dispares, porque no eran súper, súper megacreyentes y súper practicantes y los otros estaban bautizados y tal, pero en fin, que no creían esas cosas. Estaban todos juntos como amigos y cuando les conté la historia de Pedro Arbues y les dije que era santo, se quedó flipando, diciendo ¡hoy va! Yo sé que quiero puntualizar una cosa. Yo veraneo al lado de Epila. Era simplemente comentar eso y que hay muchísima droga, ¿vale? Sí, ya está. Lo que emanaba de la tumba no era sangre. Duda, duda para Aegon. ¿Estamos seguros de que los asesinos fallaban por la cota de maya o porque iban en drogaos? Pues no sé, yo ya he visto esto, se me han ido a... Todos los esquemas que tenía se me han ido a tomar por saco, la verdad. Yo estaba ahí emocionadísimo con... ¡Oh! Es que igual eran ciegos, se llevaban parches o yo qué sé. Iban ahí como muy... con la capucha, ¿no? De incógnito y fallaban porque iban, yo qué sé, a oscuras. Pero no, ahora por lo visto igual iban drogaos. Sí, hombres ciegos iban. Bueno, ahora ya continúo o seguimos hablando de droga que igual sabemos más, ¿eh? En resumen, vaya una joyita de hombre. ¿Qué os parece este señor? Una pieza, vamos. Una pieza. Yo doy like y me suscribo. Muy fuerte. Espérate, porque... Esto quiere decir que... Ponte la cota de maya, no. Se he quitado de 300 personas, sí. Ahí es la moraleja. Esa es la moraleja. Esa foto de lesbos. Creo que has querido intervenir, pero aquí no te hemos dejado, así que dale, anda. Imponte, amiga, imponte. Sí, yo lo único que quería volver a leer es lo que escribió su cronista coetáneo, porque la verdad creo que es muy parecido a lo de es un pájaro, es un avión. No, es Torquí, que viene por nosotros. O sea, que podría decir que todavía se bebe de los cronistas antiguos a la hora de escribir. Era simplemente ese comentario, es súper Torquí para nosotros. La gente que le sobraba el séquito, como dice Igor, pase al parque de atracciones y les disfrazaban de súper Torquí. Bueno, pues ha llegado el momento para que nuestra invitada se luzca y nos ilumine con su gran conocimiento sobre las mujeres en la Inquisición. Bueno, yo os voy a hablar de la mujer y la Inquisición. Entonces, uno de los aspectos que sobre todo quisieron recalcar a lo largo de la Inquisición, no únicamente en España, sino en todo el ámbito territorial en el que estuvo la Inquisición, era sobre todo recalcar que la mujer era un ser de naturaleza pecadora. Es decir, ya empezamos bien, ya nos echaban la culpa a nosotras de todo. Entonces, eso era lo principal, o sea, destacar la naturaleza pecadora de la mujer. Entonces, ¿de qué se las acusaba a aquellas mujeres que no serían lo que viene siendo el patrón que se esperaba de ellas? Pues se les acusaba públicamente de conjurar contra la Iglesia, de sostener pactos con el diablo, y sobre todo si la mujer bebía de las fuentes del saber, por así decirlo, o curaba enfermedades de sus vecinos, ganándose el respeto de los que curaba, la Iglesia ya las consideraba su rival y se apresuraba a despertar la desconfianza contra ellas. Entonces, ¿de qué se las acusaba? Pues de practicar el arte de la brujería. Es decir, que su trabajo era obra del mal. Entonces, la bruja representaba a la mujer que había roto las normas que la sociedad había impuesto en la conducta del sexo femenino. Entonces, la bruja, más que ser una portadora del mal, era la encarnación del caos. Entonces, eso era lo que realmente intentaban transmitir. Entonces, estoy hablando de bruja porque a cualquier mujer que no siguiera aquello que se le decía que tenía que hacer, se le consideraba bruja. Entonces, decir mujer y bruja muchas veces es decir la misma palabra. Entonces, la bruja, más que ser la portadora del mal, es eso. Ella era la encarnación del caos directamente. O sea, ya no eras mujer, eras caos. Tú directamente eras el mal. Entonces, el hecho de que se les dijera que eran la encarnación del caos, de ahí salía su capacidad para eludir las leyes del mundo físico y poder volar. Entonces, claro, como era la encarnación del caos y habían hecho pactos con el diablo, de repente podemos volar. Además, también se les achacaba las aberraciones sexuales que cometían sus diabólicos sacrificios. Entonces, todo esto hacía que el pueblo tuviera cierta reticencia hacia alguna mujer que se descarriara un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente lo que encarnaba a la bruja era un cierto espíritu de revuelta, de querer estar un poco en contra de lo que se esperaba de una mujer. Y lo que pasa es que en el momento en el que empieza a romper su rol tradicional, pues empieza a haber cierto recelo en el mundo masculino. Bueno, entonces, sí que me gustaría destacar aquello que se contaba, que según la tradición occidental, las brujas se reunían en vísperas de San Juan, y sobre todo durante la Semana Santa también. Y en esta ocasión, ¿qué celebraban? Bueno, pues celebraban ceremonias dirigidas al diablo y además por el diablo. O sea, se decía que era el mismo diablo, salía del infierno, se iba a ese pueblo con las cinco brujas, dejaba su sitio en el infierno simplemente para salir a la tierra y estar entre nosotros, como si no tuviera otra cosa que hacer. ¿Y qué pasaba ahí? Bueno, pues se iniciaban las novicias. ¿Cómo? Por medio de orgías sexuales. O sea, súper divertido, si lo piensas en realidad. Pero, ¿qué pasa? Ahí viene ya lo retorcido. Que decían que incluían a niños y animales. O sea, que la pedra que la iglesia ha intentado tapar siempre que era suya, se la ha chacado a la mujer. Que es muy divertido este momento. Perdón, pero me ha hecho gracia verlo así, con todo el respeto del mundo. Entonces, no solo eso, sino que además también practicaban el canibalismo. O sea, que ya es como el depravado que se le ocurrió, que hacían esto. O sea, eso tenía que mirar un poco. Entonces, ¿qué comían? Pues sí, canibalismo. ¿Pero qué decían que comían? Bueno, pues grasa de niños recién nacidos, sangre de murciélagos. Es decir, el foco del COVID es de las brujas. No es de ahora. ¿Vale? ¿Qué más? Carne de lagartijas. Bien. Sapos, serpientes, hierbas alucinógenas. ¿Vale? O sea, es un menú muy variado de la dieta mediterránea. ¿Vale? Además, también aseguraban que los niños volaban hacia las reuniones como montados en escobas, como las brujas. También llegaban lobos, gatos, animales domésticos y todos eran adiestrados por Lucifer. O sea, después de la vacanal, Lucifer los adiestraba. ¿Vale? Entonces, ya después de esta party, ¿a quién se le consideraba bruja? La primera cosa que se le podía considerar bruja a una mujer es habito y practicaba maleficios o causaba daños a través de medios ocultos. Otra mujer que pactaba con el diablo en calidad de sierva, es decir, tú desatas toda tu libertad en la vacanal, pero luego haces un pacto de sierva. O sea, no tiene mucho sentido. También una bruja, la mujer que volaba por las noches. O sea, todas las mujeres que volaran por las noches eran brujas. Y la mujer que perteneciera a una secta satánica o asistiera a estas bacanales. Y ya para rematar, en el momento en el que una mujer se decía que era bruja, supuestamente, como le hacía el pacto con el diablo de una manera sexual, porque como hay que sexualizar todo, pues ahí estaba, el pacto se realizaba de manera sexual y el diablo te dejaba una mancha, una marquita, como si fueras una res. O sea, me acuesto contigo y te dejo ahí una marca en plan res. Entonces, cuando alguien se le acusaba de ser bruja, buscaban esa marca. ¿Y cómo la buscaban? Bueno, pues empezaban a pinchar con enormes agujas primero en la garganta, a ver si la tenías en la garganta, porque habías practicado cierto acto sexual, o en la vagina directamente, ahí en plan picadores, y en los pies. Entonces, por eso es porque querían encontrar esta marquita del amor. Bueno, me ha dejado un loco muchas cosas que has contado, pero ha habido un momento que me ha recordado al episodio de los Simpsons, en el que, de Halloween, están con las brujas y todas estas cosas, y luego a Marge la acusan de brujería, y dicen que no es bruja, no sé qué, y la tiran, y luego en realidad es una bruja, y se va volando con sus hermanas que son brujas. Y luego culpan a Luisa por la cara, en plan de, además es va, sin más, que me ha venido a la mente todo esto, y como fan de los Simpsons, pues, lo he tenido que comentar. Pero es que lo mejor de ese capítulo no es eso, lo mejor es lo que dice el jefe Bigum, que dice, vamos a juzgarla por brujería. Si usted sobrevive, pues habrá puerto como una buena cristiana, y si se salva, tendrá que volver aquí para que sea juzgado y la podamos matar. Quería decir que, salvo por la grasa de los niños y los murciélagos o las cosas esas raras, yo no veo ningún problema en eso, ¿eh? Yo, nada que me sorprenda o nada que diga, bueno, un fin de semana tranquilo, ¿no? Ya, yo de hecho me he sentido un poco representada en algunas cosas que ha dicho, especialmente la de volar por las noches. ¿Verdad? ¿A quién no le gusta un vacío nocturno en escoba? Ahora que hay restricciones, pero hay restricciones, pero nadie me ha dicho nada de volar. ¿Cómo que en escoba? Además así te da el aire en la cara, tal, tal, ya que estás ahí todo el día encerrado en casa, pues qué mejor que un paseíto por la noche que nadie te molesta, tal, tal. A ver, yo ya no vuelo en escoba, yo vuelo en rumba. Con alfombra mágica. Con maladín. Me sento, me hago bolita, y yo, shu, 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 por ahí. Las brujas no usaban la escoba para volar. Al menos, no literalmente. ¿Ves? A mí me estaba invadiendo el espíritu de Winston, joder. Pero... Yo también pienso, no sé si Isafo está de acuerdo conmigo, a veces pienso que, sobre todo, nos acusaban a nosotras de brujería, porque históricamente nosotras hemos ido un paso por delante con respecto a los hombres, sobre todo en temas, pues no sé, por ejemplo, esto lo hablo mucho con mi suegra, ¿no? Pienso en temas de la menstruación, de, pues, cuando estamos embarazadas, como que nosotras seamos más conscientes de todo ese proceso, y muchas veces para los hombres era como, pum, pasan cosas, no saben muy bien por qué, la mujer controla, es bruja, y se va haciendo el mito, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Es simplemente el desconocimiento, o sea, no querer conocer, y en el momento en el que ves algo que no alcanzas a comprender, directamente, en vez de intentar comprenderlo, lo rechazas, y no solo, o sea, no lo rechazas en plan, dejo de pensar en él, no, 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 simplemente, o sea, lo rechazas y lo desprecias, y yo creo que ese ha sido el gran problema, porque yo, vamos a ver, la que era bruja, era bruja porque te curaba la tos, realmente, entonces no estaba haciendo nada malo. En el momento en el que tú pierdes el control sobre algo, pues te asustáis, y yo es lo que realmente pienso que ha pasado a lo largo de toda la historia, como historiadora que también soy. Oye, y una pregunta, ¿y si un hombre curaba la tos, ¿era brujo o era un médico normal y corriente, una persona decente de la sociedad? Era médico, médico o curandero. Era el put, vamos. Era médico, ya. ¿Por qué son? Vale, vale, vale. No te equivoques, ¿no? Vale, vale, no, no, era por saber cómo estaba. Yo quería decir algo de las brujas. Tenemos que entender que una mujer en la Edad Media y Edad Moderna, cuando quedaba viuda o había sufrido alguna, no podía ser independiente por sí misma. Entonces, muchas veces optaba por irse al bosque y vivir en sí de sus conocimientos. Y es cierto, es lo que hemos comentado antes, ¿no? La iglesia en sí y la sociedad en sí atacaba a las brujas por ser brujas, atacaba a las brujas por ser mujeres, atacaba a las brujas porque era algo que no podía controlar, y que muchas veces le superaba en su conocimiento. Bueno, gracias, Shafu, por tu intervención. Y nada, ¿qué os parece ahora si pasamos a los tipos de torturas? Y aquí, gladiador, creo que nos contaré un poquito más sobre ello. Muchas gracias, querido emperador. Bueno, querido, omitamos ese adjetivo. La realidad es que yo creo que... Mira, lo que os he preparado para hoy es muy interesante, pero antes de empezar, quiero añadir un pequeño apunte. La Inquisición, yo creo que es verdad, eso que dicen Shafu y Winston, que no lo podían controlar, que era la competencia, etc. Entonces, pues había que erradicarlo porque veían peligrar su puesto, su poder. Pero, ostras, hay que decir también que... Buscaban el conocimiento, buscaban entender sobre todo los límites del cuerpo humano. Y eso es lo que os traigo hoy. La lista de torturas más representativas de la Inquisición. Porque otra cosa no, pero inventiva tenían un rato. Así que vamos a jugar todos hoy, en vez de al trivial de Harry Potter, al trivial de la Inquisición. Voy a dar los nombres de alguna de estas torturas, y vosotros vais a intentar adivinar a qué se corresponde. ¿De acuerdo? Esto es muy divertido. Pero la tortura servía para lograr que aquellos desviados de la religión oficial confiasen y confesarán sus pecados. Así que, el primero de todos, vamos a empezar por uno facilito. El aplasta pulgares. A ver, has dicho que inventiva tenían un rato. Si es lo que estoy pensando que es, tampoco se lucieron mucho con el hombre. Bueno, bueno, es verdad, es verdad. El aplasta pulgares, la verdad es que deja poco la imaginación, pero tenía una ventaja frente a otros sistemas. Y es que era portátil. Ah, bueno, claro, un martillo y un dedo, ¿no? Era un instrumento de metal portátil en el que introducían los dedos de las manos y los pies del reo. Se hacía girar un tornillo cuya punta destrozaba uno a uno y hasta que mediala la confesión cada uno de las faranges. El insoportable dolor y los consiguientes gritos de torturado, más la oscuridad de la cámara de tormentos, apenas iluminada por antorchas, creaba un escenario fantasma. A ti te dicen que lo he hecho Tim Barton y te lo crees. Vale, vamos a por el segundo. El potro. Este es uno muy famoso, la verdad. ¿Quién se anima? ¿Era con lo que me torturaba mi profesor de educación física? No, es un falso amigo. Trajano. Es el plinto. Es algo que... Muy buena. Es algo que te estira el cuerpo. Esa es, esa es. Es el estiramiento. Vamos ahí. El potro es una de las torturas más difundidas desde la Edad Media. Muy fácil. Sencilla, fácil de construir y muy efectiva. Como refería un eslogan publicitario. Se acostaba el prisionero sobre una mesa con cuerdas en sus extremos, dos para los brazos y dos para las piernas, que se enrollaban en una rueda giratoria. De este modo, a medida que las preguntas del inquisidor del tribunal de fe no eran respondidas, el verdugo hacía girar la rueda. Los miembros estiraban, el dolor superaba la barrera de la resistencia, a veces el cuerpo se alargaba hasta los 30 centímetros. Y si aún así no había confesión, la diabólica máquina dislocaba y fracturaba brazos y piernas y en su punto máximo lo separaba del cuerpo. A William Wallace le torturaron por no querer ser inglés con el potro. O eso nos quiso hacer que era Gibson. Pero no era con el potro. No, 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 no. Creo, ¿eh? Creo, correga. Bueno, no es con el potro, pero es la misma técnica, con caballos. Se decapitan y luego le queman y luego se mean en él y así sucesivamente. Aquí vienen, aquí ya vienen con la maquinaria puesta. Aquí es maquinaria pesada, ya ves. Según escribió el catedrático Luis Muñoz en su obra Origen, Historia Criminal y Juicio de la Iglesia Católica, comillas, luego de unas vueltas era imposible mantenerse en pie o caminar siquiera dos pasos. Vamos a por una más. La pera. La pera limonera. La recuerdo. Pregunta de examen. La pera limonera. Era una cosita así como redondita que te la metían por un agujerito y ¡zas! Se abre como una flor en primavera y ras, te rasga por ti. Efectivamente. Efectivamente. Al cual. Al cual. Es como los garcios para saltar a la bordaje de los piratas que iban cerrados y de repente ¡plas! Se abrían. Pues la pera es lo mismo. Tortura vaginal, oral o anal. ¿Ves? Sí. No había más agujeros. Bueno, sí, los de las orejas, pero no cambió. Consistía en un objeto en forma de pera que se introducía pues por la boca, por la vagina, por el ano del reo o de las reas. La oral se destinaba a los predicadores heréticos. La vaginal a mujeres con relaciones sexuales con Satanás o con algún familiar. Y la anal a los homosexuales pasivos. Ah, si no es activo no pasa nada. Una vez instalado en alguna de las cavidades, la pera se agrandaba por medio de un tornillo y al mismo tiempo en sus paredes exteriores aparecían púas que desgarraban los tejidos. Doble suplicio. La expansión progresiva de la pera que destrozaba la cavidad para siempre y las hemorragias provocadas por las púas. Imposible sobrevivir. ¿Podríamos decir que hoy en día la pera se llama prueba PCR? ¿Te meten cosas por ejercicios y no mola? La verdad que... Ojo, eh. En China tela, eh. ¿Cómo habrán descubierto eso? O sea... Yo os lo digo que la siguiente os va a hacer mucha gracia. La cuna de Judas. ¿Alguien se anima a responder? Bueno, si no recuerdo mal la cuna de Judas es una especie como de pirámide ¿no? Que tú pones tu culito Eso es. Tu culito redondito y suave lo pones en la puntita y vas bajando en plan un perreo del bueno y te va desgastando el culiti ¿no? Efectivamente. Era un artefacto formado por dos partes. Un sistema de poleas que permitía alzar al preso varios metros y dejarlo suspendido en el aire y una pequeña pirámide de madera o de hierro también con su punta muy aguzada Al dejar caer al preso esa punta desgarraba el ano el escroto o la vagina Sí que es verdad que también estaba reservada sobre todo a las mujeres ¿no? Porque era como double sensation podías elegir ¿por qué agujero quieres que entre? Y la última La doncella de hierro Esta sí que se ha hecho famosa pero sobre todo por las películas de vampiros y demás No tengo ni idea No tengo ni idea pero creo que era como que te metían en una especie de sarcófago y te mataban dentro como metiéndote puñaladas desde fuera ¿no? No sé con qué pero era con algo así Era un sarcófago al modo egipcio que tenía dagas cuchillas o cualquier cosa punzante en su interior Entonces metías dentro de la víctima cerrabas con llave y ya está y cuando abrías pues era un corador Bueno pues creo que ya hemos hablado suficiente de tortura y porque creo que nos ha dejado nos ha dejado el cuerpo un poco uff ¿no? A mí por lo menos Así que vamos a pasar a un tema pues un poquito más ameno que es la literatura y el arte y aquí como buena experta Margot nos puede comentar Gracias La literatura y el arte Pues el tema de la brujería de la Inquisición ha estado muy presente en las artes en este país a lo largo de la historia ¿no? como gran figura que era pues los inquisidores Yo he escogido entre todo lo que hay he escogido muy brevemente un cuadro de Goya que se llama El Aquelarre He de decir que Goya mi paisano Goya trató mucho el tema de la brujería sus diferentes obras de hecho en sus pinturas negras cinco de ellas hacen alusión a la brujería algunos caprichos también hacen alusión a este fenómeno y El Aquelarre de 1798 porque tiene dos obras llamadas Aquelarre yo me refiero a esta es como la más obvia de todas de hecho a vosotros os he dejado aquí el cuadrito a la gente que nos está escuchando pues que lo pare un momento y que lo busque si quiere es un cuadro bestial normalmente la gente habla de Saturno devorando a a sus hijos pero está bien parece todavía más exquisito en el cuadro podemos ver el ritual de un Aquelarre en el centro tenemos a un gran macho cabrío que es una de las figuras que adoptaba el demonio y a su alrededor vemos a varias ancianas personas mayores y también vemos a jóvenes que le están entregando a este macho cabrío unos niños no sabemos si quizás son sus propios hijos o hijos que han probado por ahí y además todo esto se presenta en un escenario como muy tétrico vemos que es de noche de hecho está la luna en la parte de la izquierda también vemos que no es exactamente de noche porque al final parece que todavía están los últimos rayos de sol pero sí que vemos animales nocturnos volando que muy probablemente puedan ser murciélagos después de esta pequeña introducción más artística pues ahora quiero pasar lo que es la literatura que es lo que a mí pues sabes que más me gusta quería centrarme en las leyendas de Becker de Gustavo Adolfo Becker que es el mejor escritor que ha parido este país bueno no sé si sabéis que Becker estuvo en el monasterio de Beruela que es un monasterio que está en el Moncayo el Moncayo para quien bueno pues no sabe de la zona incluso no sabe de España es una zona del sistema ibérico ¿no? un conjunto de montañas que tenemos aquí actúa entre Zaragoza y Soria pero la zona del Moncayo junto a más profundos de los Pirineos en Aragón aquí por ejemplo podéis encontrar Trasmoz está excomulgado en pericomulgados pero bueno el caso es que a 10 minutos de Trasmoz está el monasterio de Beruela ya me centro en lo que me tengo que centrar aquí pasó Gustavo Adolfo Becker una gran temporada intentando quebrar intentando curar perdón su quebradiza salud porque si no recuerdo mal pues sufría de algunas infernales venéreas por hacer lo que no debía con quien no debía pero bueno pues la época del romanticismo en este entorno tan mágico este sitio inspiró a Becker para escribir además de las cartas de Semicelda algunas de las leyendas que luego se han recopilado en esas rimas y leyendas que nos ha llegado hasta hoy que estudiamos en el instituto y que son exquisitas las leyendas concretamente fueron publicadas entre 1858 y 1865 y algunas están claramente inspiradas en la zona del Moncayo y se dice explícitamente que suceden en el Moncayo otras suceden por ejemplo en Sevilla otras no tienen un lugar determinado pero hay una que sé que sucede aquí que es la de los ojos verdes que además pues casualidades en la vida es mi favorita porque es la primera que me contaron de Becky cuando era pequeñita y ahí empezó mi amor por lo oscuro y el romanticismo en esta historia os la resumo muy brevemente el protagonista se enamora de una hermosa mujer de ojos verdes de la que dicen que seduce a los hombres para arrastrarlos al fondo de una fuente el caso es que Fernández se obsesiona con esa tía la ve una vez y dice oh Dios mío los ojos los ojos los ojos los ojos y se pasa toda la historia diciendo los ojos los ojos los ojos los ojos verdes los ojos spoiler acaba en el final acaba en el fondo de la fuente por tonto ya te lo han dicho no vayas no vayas los ojos verdes los ojos verdes pues pasa lo que pasa los ojos verdes este es precisamente el leitmotiv de la leyenda quedaos muy bien con esto porque es la obsesión que tiene Fernando y la obsesión con la que acabamos todos primero tenemos a una mujer que vive en el bosque ¿no? ya vive en el bosque es bruja y además tiene los ojos verdes y es que las personas que tenemos y me incluyo tenemos los ojos verdes y más todavía si son mujeres que menos mal que no soy pelirroja porque entre las pecas las cicatrices y todo esto pues yo ya habría ardido hace años las personas con ojos verdes hemos sido perseguidas a lo largo de la historia y es que algunos estudios científicos dicen que únicamente el 2% de la población mundial tiene los ojos de este color es decir los ojos verdes son todavía más raros que los ojos azules que ya aquí en España nos parecen súper exóticos pues los verdes más todavía y precisamente este exotismo hace que los ojos verdes y esto no hablo porque yo los tenga así sino porque esto es científico sean más atractivos que el resto de los ojos de ahí que se atribuyesa que estos ojos tenían un poder especial que se podían relacionar pues con la hechicería la brujería ¿no? un poco ese poder de atracción más de una mujer y nada solo quiero acabar diciendo que tener los ojos verdes no tiene nada que ver con comer niños ni bañarse en sangre de animales sino que este color es el resultado de una mutación genética que apareció en los pueblos caucásicos y que se debe a la falta de eumelanina marrón que quien sepa lo que es pues que me lo explique Relacionando un poco con lo que ha dicho Margot de escritores me gustaría nombrar que nuestro querido Fray Luis de León estuvo casi 5 años en una cárcel de la Inquisición y como decíamos ayer el verde siempre ha sido un color asociado a ese tipo de cosas al sexo y es que algunos estudios científicos dicen que únicamente el 2% de la población mundial tiene los ojos de este color es decir los ojos verdes son todavía más raros que los ojos azules que ya aquí en España nos parecen súper exóticos pues los verdes más todavía y precisamente este exotismo hace que los ojos verdes y esto no hablo porque yo los tenga así sino porque esto es científico sean más atractivos que el resto de los ojos de ahí que se atribuyes a que estos ojos tenían un poder especial que se podían relacionar pues con la hechicería la brujería ¿no? un poco ese ese poder de atracción más de una mujer y nada solo quiero acabar diciendo que tener los ojos verdes no tiene nada que ver con comer niños ni bañarse en sangre de animales sino que este color es el resultado de una mutación genética que apareció en los pueblos caucásicos y que se debe a la falta de eumelanina marrón que quien sepa lo que es pues que me lo explique relacionando un poco con lo que ha dicho Margot de escritores me gustaría nombrar que nuestro querido fray Luis de León estuvo casi 5 años en una cárcel de la Inquisición y como decíamos ayer el verde siempre ha sido un color asociado a ese tipo de cosas al sexo a lo exótico a la muerte a todo pregúntale a Lorca le encantaba el verde verde que te quiero verde verde olivo verde ramas verde esperanza verde hierba hoy el lunes de letras tu banda me suena vale pues hoy aprovechando que hemos hablado que el programa era sobre la Inquisición os traigo la banda anti-Inquisición Ghost Ghost es un grupo nacido en el 2008 en Suecia en una ciudad en la ciudad perdón de Linkoping de mano de Tobias Forge un sueco típico de estos que están un poco locos las cosas como son esta banda es reconocida por tener en su grupo el frontman un antipapa llamado Papa Emeritus y su otro maestro de ceremonias por llamarlo de alguna manera el Cardenal Copia ambos tienen su historia detrás de estos nombres que os invito a que busquéis estos dos personajes siempre están acompañados en los escenarios por sus lacayos o ghouls en este caso que es el nombre que llevan los integrantes de la banda los cuales mantienen el anonimato en la escena llevando una máscara demoníaca de acero estos mismos simbolizan cada uno de ellos los cinco elementos por ejemplo la guitarra líder es el fuego el bajo es el agua el teclado es el aire la batería es la tierra y la guitarra rítmica es el éter o quinta esencia obviamente como no podía ser menos la identidad de los ghouls es secreta hasta donde yo sé igual ahora se conocen todos y no me he enterado de ello pero vaya tan secreta es que se llegó a decir que en un concierto Dave Grohl cantante de Foo Fighters y el que fue batería de Nirvana salió a escena debajo de una de estas máscaras un detallito muy curioso que no quiero olvidarme de decir es que la T de Ghost en el logo la usan como una cruz invertida señal del anticristo por la antonomasia si después de esto no os ha intrigado ir a escuchar esta banda no sé muy bien cómo conseguir convenceros la verdad su estilo de música yo muchas veces lo describiría como circense un tipo de circo de los horreles aunque en realidad en mi humilde opinión es un hard rock muy parecido a los jóvenes Black Sabbath en una entrevista uno de los ghouls describió a la banda como una mezcla de pop y black metal una mezcla un tanto rara pero que funciona muy bien es un grupo muy influenciado por la inquisición por eso lo he traído tanto es esto que en sus discos hacen sátira sobre ella declarando que su tercer disco relata según ellos cómo la inquisición eran un grupo de hombres juzgando mujeres por el mero hecho de tener una erección al mirarlas sus letras son descaradamente satánicas como lo dejan claro en títulos como Meriona Cross Kiss the Go God o Year Zero esta última habla de cómo el anticristo llegará a la tierra y empezará lo que los cristianos denominan el juicio final y bueno continuamos para bingo y ahora quiero comentar la teatralidad que tienen en los directos porque prácticamente el escenario es una iglesia en la que el papa emeritus es decir el cantante se hace celebrar misa su misa vamos a dejar claro que no es una misa normal las canciones al tener este toque de circo de los horrores con coros ultratumba órganos de iglesia y ritmillos muy bailables pues obviamente ¿qué creéis que hace en el escenario? pues exactamente baila tal es el ego que tiene el papa emeritus que de verdad siento que él cree que está predicando una religión con sus temas llegándose a creer a alguien que debe tener que debe tentar y poner a prueba tu fe en el 2018 la banda aumentó y se añadieron por primera vez dos mujeres en la banda llamadas goletes obviamente un derivado de detes obedetes vaya como queréis decirlo y éstas aparte de tocar en los descansos de los conciertos hacen una especie como decirlo de espectáculo cabaret mientras tocan un solo de teclado tal es la sensualidad que puede que te sientas tentado y aquí tenemos al papa emeritus haciendo muy bien su trabajo como sé que aún hay algún reticente a escuchar esta banda os voy a recomendar un par de canciones que estaría bien que le dieseis una oportunidad ni que sea por la currada que lleva detrás esta banda con los personajitos y estas cosas la primera y creo que gusta a todo el mundo es Square Hammer no voy a entrar en la letra ni en lo que quiere decir ni nada solo en lo que mola la música y que podría ser perfectamente el opening de una serie de dibujos animados tipo la pajarera de Transilvania y solo por eso yo creo que ya merece la pena ser escuchado la segunda y un poco más rara pero con mucho intríngulis sería Hees que es directamente una burla las canciones que se cantan durante la misa y el videoclip es el papa emeritus vestido digamos un tipo de Elvis haciendo un show en el que expulsa lo bueno o lo malo según de sus feligreses viniéndose muy arriba pues eso y acaba con un con un bautizo de unas monjas algo muy curioso y la última recomendación que os dejo sería If you have ghosts y bajo mi punto de vista es el eslogan y no digo más sobre esta canción porque si la escucháis ya lo tenéis todo y bueno voy a poner una puntillida y es que a mí todas las canciones me llevan como a un viaje en una barca donde esqueletillos fantasmas y demonios majetes o vamos a recalcarlo de majetes me van saludando mientras tocan y no no estoy loco mi madre me hizo pruebas bueno podría seguir hablando sobre esta banda todo el día pero como no quiero aburrir me despido como haría el papa emeritus con una frase de una de sus canciones que es If you have ghosts you have everything vale vale pues creo que ha llegado la hora de finalizar este podcast y después de la sección de nuestro amigo Eigo creo que ya es hora de despedirnos de vosotros y no me quiero ir sin recordaros que nos podéis seguir en nuestras redes sociales en facebook no en twitter en instagram y nos podéis escuchar en youtube y en ibook así que nada hasta la próxima si has llegado hasta aquí parguela eres puto amo gracias de corazón que sin cesapos y culebras mejor un cuerpo lisiado que una mente corrompida tus ojos te escandalizan arráncatelos que más vale perder un miembro que ardele del infierno me voy pero volveré o eso dijo supertorquín ay perdón es que yo no me preparo ninguna frase pues muchas gracias y nos vemos en la que la re en facebook no en twitter en instagram y nos podéis escuchar en youtube y en ibook así que nada hasta la próxima si has llegado hasta aquí parguela eres puto amo gracias de corazón que sin cesapos y cule culebras mejor un cuerpo lisiado que una mente corrompida tus ojos te escandalizan arráncatelos que más vale perder un miembro que ardele del infierno me voy pero volveré o eso dijo supertorquín ay perdón es que yo no me preparo ninguna frase pues muchas gracias y nos vemos en la que la re hola y todo eso todo eso lo que vamos a ver todo eso